Aleluya. Saludos compañeros misioneros. Soy el Padre Raimundo Finch, Superior General de los Padres y Hermanos Merino. Permíteme repetirlo. Aleluya. Se siente muy bien decirlo, ¿no? El año pasado muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de celebrar la Pascua como solimos hacerlo. E incluso este año las cosas ya no son como antes. Pero a pesar de todo eso, tenemos mucho que agradecer. Y esa es una de las mayores razones para alegrarnos. Felices Pascua de la Resurrección. Y Aleluya. Hoy en todos los países, en todos los pueblos donde se encuentran los misioneros Merino, celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Después de todo, es el triunfo del Señor sobre la muerte lo que nos permite, como personas de fe, unirnos para trabajar juntos y ayudar a transformar el mundo. Incluso en estos tiempos de pandemia, este trabajo de transformación, el gran trabajo en que ustedes se han unido a nosotros, continúa. Nuestro Señor nos enseñó que todo lo que hacemos por el más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos por él. Cada uno de nosotros está llamado a la misión de una manera única. Y cada padre y hermano de Merino se siente de poco más tranquilo sabiendo que puede contar con las oraciones y apoyo de personas como ustedes. En muchas ocasiones, he visto la transformación de nuestra fe compartida que brinda a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Durante mis años en Perú, la celebración de la fiesta de Pascua me ayudó a recordar su poder año tras año. Nuestros servicios comenzaban en la oscuridad y así como nuestra tristeza cuaresmal se convierte en la alegría, la luz del amanecer daba paso a la celebración con cantos y oraciones. Oro para que el milagro de la resurrección les recuerde el amor ilimitado que Dios tiene por nosotros y la promesa de la vida eterna en él. Que su Pascua se llene de la alegría de este que es el milagro más grande y que Dios los bendiga por apoyar el trabajo de los padres y hermanos de Merino. ¡Gracias!